Hola que tal chicos, como están? Espero que estén muy bien Yo estoy muy feliz de volver a estar aquí Grabar un gameplay nuevo para Super Mario 3D World Ya sé que pasaron algunas semanitas Me tomé un descansito, pasaron algunas cositas también Pero, cositas personales, pero bueno Andamos de vuelta grabando gameplays para Para el canal de Youtube, vale? Cuéntenme como están? Me encantaría saberlo Espero que estén muy bien como les trató esta semana La vida, como creen que les va a tratar la vida la siguiente semana Si ya, no sé, les hizo caso su crush O batearon a su crush O no sé, cualquier cosa, no? Estaría interesante saberlo Soy bien chismoso yo al chile, la neta Al chile sí soy bien chismoso, pero Pues ni modo, yo me alimento de chisme A mí me encanta el chisme O sea, no sé qué se puede hacer Es mi único defecto, sinceramente Pero soy chismoso, chismoso chido O sea, chismoso de los que les cuentas tus secretos Y no te los anda divulgando a los demás Al menos que tú des chance de que yo le diga a los demás Pero si no, pues yo me los guardo Neta Miren Vamos a ver esto Nos quedamos en que terminamos ya Los mundos, ahora sí que estándar Del juego Vencimos a Bowser en su modo furro ¿No? En modo gato Lo derrotamos Y pues bueno Después de eso vienen tres mundos más El mundo champiñón El mundo flor Y el mundo estrella Los dos primeros no son tan largos Como el mundo estrella El estrella está muy muy largo Pero bueno Vamos a A pasárnoslo eso también con Pues con Mario De hecho tenemos que pasárnoslo con todos los personajes Pero bueno Vamos a empezar primero con Mario Y vamos para allá Otra cosa Si me ven un poquito Bueno si me escuchan un poquito ronco Es porque O por ahí con un gallo Es que Vengo saliendo también Como que De una pequeñita tos Que me ocasionó Un poquito de flema Pero bueno Tengo que estar ¿Saben? Como que Limpiándome la garganta Para que no se me salga el gallo Pero bueno Vamos a El nivel uno Estamos ¡Ay no! Es el mundo estrella este Es el mundo estrella Yo pensé que primero era el champiñón Pero bueno Entonces Entonces debe de ser El El aflor El mundo flor El que es Largo Y el champiñón es más corto todavía Pero bueno Vamos a darle Tenemos que sacar todo Para poder desbloquear Este nivel está Castrocito Pero les decía Tenemos que Pasarnos todo Para desbloquear El último mundo Que es el especial O el nivel El mundo corona No sé cómo lo llamen Pero pues es esta Perrito La neta Uy Siento que se me pasó Un Una estrella Es que de repente Aquí arriba hay No bueno Allá arriba sí hay uno Por eso Por eso también hay que tener Mucho cuidado Aquí en este nivel Pero sí Ok Es un puzzle ¿No? ¿Qué hay que hacer aquí? Está bien así ¿No? Ah sí Ok Vale Perfecto Ya 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 vi Es que no Ese sí Ese sí Ok Sí ya en estos Últimos niveles Ya no me acuerdo Mucho la neta Porque Muy poco Los he jugado Y aparte Pues sí están Cada vez más complejos De conseguir Los objetos Y todo eso Y aparte Los niveles Se ponen más Complicados también Pero Si se hace Si se jala Vamos a Lo que sí Es que no me acuerdo De la locación Localización De todas las cosas Pero Pues bueno Si se me pasa algo Pues ya lo repetimos No hay problema No sé si Hay algo Sí Mira Sí Lo que arriba Sí Lo que Me espanta We Aquí necesito El fueguito Ya ven Es lo que me choca Necesito el fueguito Para prender esto Y no creo Que me lo dé Esta No Esto es para la estrella De pendejo salto Lo que pedo Es que Está Muy No Así voy a tener Que repetir Porque necesito La flor Y no hay Que yo sepa No hay ninguna flor Al menos Que se me haya pasado O sea Que tenga ahí Es que Eso sí No lo sé Tampoco Pues tígate Vale mal Es que ya ven Que después De repente Hay objetos Ocultos Eso sí No lo sé No sé si haya Por ahí uno Vamos a buscar A lo mejor Y sí Es que Me choca eso también Pero pues Supongo que es parte De Pues no sé De hacer un poco Más complejo El asunto Pero no Yo creo que Sí tengo que volver A A repetirlo O sea Salir Y conseguir una flor Y Pues No No Si ya huevo Sí Es que sí Estoy bien menso Porque Yo sí hacía eso Porque Pues según yo No había flor por aquí Pero este Pues yo normalmente salía Y tenía que conseguir Una flor en otro lugar Y ya este Y regresar ¿No? Y tardaba O sea Me Perdía el tiempo Pues Pero Ah mira Y desaparecen Perfecto Oye Yo te conozco Yo te conozco Yo te conozco Por aquí Esperemos que no No pase Nada Es que Bueno ya agarré La estrella Tómalas También Ya si me desvivo De repente Pues Edito Para no ser tan largo El asunto Es que te digo Esta Esta cabrón No 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 Sí 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 Pues miren Llegué con el tanuki dorado Porque estoy bien menso Y pues Ya tenía como 4 o 5 intentos Es que Si se necesita Aquí Volar Bueno Planear Para que no te cargue La chingada La neta Y bueno Como ya tengo todo Pues ya vamos Lo que es que Si está cabrón Porque Pues bueno No sé Hay que tener Una Ni siquiera Se ven así Completos Las barras Para pasar De una a otra Y la neta Pues Se necesita un chingo De coordinación Pero bueno No me da No me da pena Ni me da vergüenza Ni nada La neta Así soy Soy bien hambriado Me vale madres O sea Pues voy Si estoy perdiendo 5, 6, 7, 8 veces Pues voy a utilizar Lo que sea necesario Para pasar el nivel Y punto Y no me ataco Ni Y soporto Lo malo Bueno Aquí no pasa Pero Tengo entendido Que en algunos juegos Por ejemplo El de Super Mario El New Super Mario Bros. 2 Si utilizas El dorado Creo que no Puedes Pasarte Al 100 En el juego Algo así Algo así Mira 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 Pero aquí sí Que yo sepa Que sí De hecho No es la primera vez Que La primera vez Que me lo pasé Utilicé En varios niveles El Tanuki dorado Y pues lo pude pasar Al 100 De todas maneras Así que No creo que Aquí hay algo No 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 Por lo menos Que arriba No creo Creo que no estás Bien No puta madre Pero acá arriba Si hay algo Y mira Ah mira Aquí está La estrellita Esta toda meca Loco Súbete Perro Mira Ya me lo Ay no Qué coraje Ah pues Vete Dios mío Estuvo cabroncito Es que Me di cuenta Que otra vez Me aburreo el río Bueno es que De repente No sé Ya ni sé Pero sí Como que Me regreso Tantito Pero ahorita Está quieto Voy a correr Aquí Y aquí Corre 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 Hijo De tu puta Madre Bueno Y lo peor Son esas Pinches Bolitas Aquí No Aquí solamente Tengo que pasar Super Mega Rápido Yo creo Porque si no Me carga El payaso Ay no Me digas Eso Bueno No importa Vamos a ver Hasta cuando Me dura Y esperemos Que me dure Todo el mundo Si no Corto Ya Siento que Se me está pasando Muchas cosas No hay banderilla No hay banderilla No sé Su pinche madre Aquí necesito El gato Míralo 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 De esta manera Necesitaba el gato No sé Pues si Por eso De todas maneras Siento que se me pasó Una estrella Esperemos que no Pues no Que bueno Creo que Supongo que De estar Allá Arriba No Ah no Está Bajo Jeje Vale Creo que Vamos a Bajar Aquí Así Cuando estoy así En plataformas Estrechas Aprieto Hasta el fundillo Porque Por el pinche drift Pero ya Ya quedó Ya quedó Ah mira Aquí está La perrita galáctica ¿Qué pedo? ¿Todo bien? La zorrita galáctica Ay No, no me cae mal Me cae mejor Que la gritona De Daisy De hecho Me cae bien Rosalina Es que le digo así Porque A un amigo Le gusta mucho Usarla En la En Mario Kart Y luego jugamos así Entonces siempre Le digo así Cuando utiliza Ella No No por otra cosa Gente Ah mira Ya la puedo utilizar De todas maneras Todavía no es tiempo Vamos a seguirle Puro nivel Bien complejo Loco Y también se me dificulta tantito Y capaz Si tengo que volver A ocupar El tanuki dorado Esperemos que no Ah pero De hecho Si aquí tengo que utilizar A Rosalina Híjole Me desvivo Y la Traigo ¿Es Rosalina? Creo que si Ah es Rosalina Creo que si No, no me voy a dividir Nomás voy a salir del nivel Si creo que si es Rosalina La que tengo que utilizar aquí Entonces Podemos utilizar Rosalina Mejor Creo que me dan Un sello Ay no Pérate 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 Cambia 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 Eso sí El Sontra Que está Muy perro Está divertido Pero El nivel Si está Me pone de nervios Más que nada Los pinchos Mira Esto es lo que me pone de nervios Los rodillos Los Los cilindros Estos que giran Necesito una banderita Necesito una bandera Cada Cada diez pasos Que doy yo Creo Es que está cabrón Luego me vengo para acá Que van a picar Estos peques lagartos Luego para acá otra vez No, 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 no No, 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 no No, no, no Andale, andale Andale Chido 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 Ok No hay nada Por acá Perfecto Vamos Ahí hay otra Acá 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 Hasta acá Oh Puta madre No, ya No Si lo puedo pasar así Ya Mucho Mucha Sería Mucho noob De mi parte Entonces no Ya No hay que abusar Del tanuki dorado Bueno A veces A veces No siempre No, pero ahorita Es que de hecho Si Si Normalmente Si me lo tengo que pasar Con ese Pero no lo puedo pasar así Porque Pues estos pinches rodillos Y con el tanuki Pues puedo planear Y puedo Pues Hay menos posibilidad De que me caiga Y de repente Ya no me acuerdo Donde Puta Donde Este Está Esta Creo que está Allá Lo bien Si ahí está Más que no sé Cómo llegar allá Y también necesito Esto Si es cierto Es que Como Voy a llegar allá Es que es lo peor Puta madre Se puede llegar aquí Así Si va Creo que sí Veníte para acá Llegar aquí No Es que puta madre Si Si se puede Luego me chocan ¿Qué hay aquí? Si se me hace Y luego Y luego Puedo venir para acá No necesitaría Irse para acá Puedo Puedo venirme para acá De este lado Y saltar O yo llegaré No sé Si se llega Es que si no Me voy a arrepentir Loco Si si se llegaba Si se llegaba Si se llegaba Es la primera vez Que hago esto Normalmente Ajá Normalmente Me voy por el rodillo Pero es que Si necesito el rodillo Es que estoy todo tonto Si necesito el rodillo Ay no No te digo Bueno Vamos a tratar de Regresar ¿Qué es esto? Ah Otra Ok Pero de todas maneras Mientras Este aquí Se me puede Morir Si se me murió Una Bueno ya no No importa Vamos Esperemos que no se me muera Otra Se están separando Mucho Ahí está Ahí está No Puta madre Oye Se me está acabando El tiempo Y se supone que Que si este Si agarré bastantes No Ya valió No es que necesito Un Necesito otro Otra rosalina Para llegar a la última estrella Yo lo me voy a desvivir Entonces De todas maneras Ya agarré todo Nada más falta esa estrella Y necesito Otra rosalina Por lo menos A otra A un gato Pero no tengo gato Entonces Yo creo que Se me voy a desvivir Ni more Pues al final Gente Lo tuve que hacer así Porque Me estaba tardando Demasiado Y la verdad Estaba aventando Muchas madres Y ya me estaba Desesperando Estaba a punto De chillar Pero si Fueron como Puta madre Como 10 10 veces Que estuve intentándolo Pero pues bueno Es lo que hay Soy un noob Soy una rata No me importa La verdad No me avergüenzo De ello Pero bueno Ya Ya está Prefiero mi salud mental A estar ahí No sé La verdad Pero bueno Ya Ya estuvo Ya estuvo Ya estufas Ya estuvo Ferraz Ya estuvo Ya estuvo Ferraz No pero si Está No me acordaba De lo que Está este mundo Estoy seguro Que el champiñón Si está mucho más fácil Pero este mundo Si está un poco Complejo Y de hecho Si es el más largo Este No sé Ya ni sé Pero vamos Al nivel 4 Apenas Loco Ah no Aperte Pero a ver Si con Mario Ese nivel Está coqueto Lo que sí Está un poco complicado De tomar La banderilla Dorada Pero Vamos a intentar Mejor a la primera O mejor a la primera Puedo Ay Lo bueno es que me espera La pinche banderilla Falta una Falta una Y está arriba ¿No? Vamos aquí para Para agarrar La banderilla dorada Perdón Está cabrón Tú dale Tú dale Tú dale Tú dale Tú dale Vamos güey Corre Corre güey Nada más que no sé Donde detenerme Para que Cuando vaya cayendo No mames Tendría que Con el gato Solamente Bueno ya tengo Agarrado todo La verdad El nivel Está coquetón Pero Eso es lo único Que se me complica La bandera dorada Es que no tengo el gato Bueno vamos a Conseguirla luego Va Vamos a seguir Porque se me está Perdido mucho el tiempo Y pues ya X Peor es nada Aquí yo creo que necesitarían Con este Bueno no se puede subir Por acá Creo Creo que allá arriba También hay algo Así que Oh tengo que Que subir Hijo de puta madre Me la lanzó Perro Teíbolero Bueno por aquí Se subió Pero no sé Si puedo No Más por arriba No Más por arriba Pero no 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 creo Y aquí Y aquí Pues supongo que Está la primera estrella Si Pues es la primera Entonces no se me pasó nada Pues vámonos Mira Mira pinche Pinche Drift Me iba de lado Culero Creo que aquí hay algo Pero no Estoy muy seguro Igual Vamos a Ok Tengo que agarrar ese Y Partirle en su madre Ahí está Madre Es que pinche Mira Míralo Míralo Ay puto Drift Loco Ay no 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 Que horror Tengo que limpiar Esta mierda Pinche Drift Ay bueno Toma Ni monetizo Jeje Digo Por aquello De las groserías Aquí le voy a conseguir Todas las fichitas Aquí mi amor Aquí mi niño Ah no Ahí no Jeje Aquí hay otro Falta uno Un ta ¿Dónde está? Estoy casi seguro Que está acá ¿No? Me lleva la chinga Puta madre Sí aquí está No aquí está la estrella Jeje ya te vi Pero pues ¿Qué quieres que haga? Ah mira aquí está Vamos Ya tengo todo Perfecto Ya estos últimos niveles Van a estar más fáciles Bueno se ven más fáciles La verdad Se sienten más fáciles Pero los primeros cuatro Ahí Dios mío ¿Quién les hizo tanto daño? Pero todavía faltan varios Bueno vamos por este primero Durán cuatro niveles Y luego vamos por Toad No hombre El nivel Que sigue Ay no está cabrón También está cabrón Y más Por el drift Porque Aparecen Y desaparecen Plataformas Tienes que ir avanzando Entonces está cabrón ¿Para dónde? Ah es que tengo que Ok Luego Agarrar aquella Supongo que me tengo que tirar No Si Si Y aquí Ok Hasta abajo Y acá está la otra Perfecto Y luego Volver a apachurrar La P Caigo aquí Y aquí abajito Está La otra Oye Esas cositas No 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 puedo saltar aquí Puta madre Es como Como las Como me las chingo Estuve puntito No 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 Puta madre Oye Oye Es que Bueno Estos si se tarran Pero Los de allá abajo No me dan chance Ni Ni Le puedo dar un paso Wey Oye No creo que abajo No es cierto Chale Bueno toman Esa aquí no Esa está acá abajo O al menos Que No No me puede Del otro lado Es que Es que Esta madre Muchas cositas Míralo Míralo Bueno No importa Toma Esa Y de aquí A donde Perfecto Mimíe Porque pensé Que me iba Falta aquella ¿Cómo? ¿Cómo es posible Este suceso? Ah ok Así es Si no Es así Luego para acá Y luego así Pues ya Más fácil Que tu prima Que tu ex Que tu ex O tu prima O tu hermana O tu hermano También No hay pedo O tu papá Ahora sigamos Que viene Lo chido Y si Nada más Vienen Faltan Cuatro niveles Paseo Hexagonal Con mi pinche Protégeme Señor Con tu espíritu Eso sí De mazazo De mazazo De mazazo Y también está un poco Hay que hacer Dos o tres trucos Para conseguir Los Los ítems Pero si se puede Pero si se puede Ok No Puta madre Es que si lo necesitaba Para Para poner Destruidos Estos güeyes Porque me van a dar Aquí me dan Una estrella Yo creo que ya no La puedo lograr ¿Qué más con esta mierda De arriba Míralo, míralo, míralo ¿Ya ves? Oye, tu puta madre ¿En dónde vas, güey? Lo que sí También no me deben De quitar El boomerang Porque hay cositas Que se abran Con el boomerang Como a tu hermano Por ejemplo Por ejemplo Es una estrella Uy, no, mío Dios mío Casi me voy A la chinguita, güey Ah, pero mira Casi no lo agarro, güey ¿Te diste cuenta? Casi la cajeteo Cabrón Cabronsísimo, güey Pero bueno No la cajé Y pues ya la reto Pues ya vamos Nada más que aquí Está Cabrón ¿Por qué? Ok No estaba tan cabrón Pensé que se me venían Todas de De enseguida Y Y me tiraban Pero no Pues más fácil De lo que creí Yo pensé Bueno Es que a mí En las primeras veces Se me dificultó Mucho este nivel Y ahorita Más con el palanca Pero Pues Mira A la primera Pues vamos Vamos al Penúltimo 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 No sé Sí, están Ese mono Con más Con más Con más niveles Y sea más largo Yo pensé Que era el último Pero No 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 mames No No Güey Chega Su madre Uy Lo modro Güey ¿Qué es esa cosa? Pues 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 aquí Debe haber algo Ah Sí Una bomba Supongo Ah No 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 Tengo que irme Ay Puta madre Se me fue el sello Se me fue el sello Se me fue el sello Y ya agarre la banderilla También No 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 Empiezo Empiezo de nuevo Pues empieza de nuevo No 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 sé si Reintentando Ajá Si Porque Tengo que volver a empezar otra vez Como repetir otra vez el nivel Pues Pues O mejor de una vez Tengo que ver Tengo que ver Vecero Todavía Tengo que ver Tengo que ver Ahí, hijo de tu puta madre Ok, aquí hay otro Espero que se me voy a apurar Voy a corromper aquí cositas Cositas aquí Que no voy a poder romper Yo creo Pues es que Ya lo rompí Ya no tengo que venir por acá Y milagrosamente no se me ha pasado nada Pero ya vi dónde está lo demás Bueno, la última estrella Lo que me falta, pues ¿Qué hay que hacer aquí? Y no me acuerdo Ahí Perfecto Vámonos Y... Bueno Esperemos que sí Llegue Sí Ay, mira ya nada más Me faltan poquitos ellos Tengo entendido que en los siguientes Mundos Ya no hay No hay algo No me acuerdo qué es Sellos No me acuerdo Ahorita vemos Ese nivel también está coquetito Me timaron Brillo algo aquí Son malos que me presiden esas cositas Y necesito Un poquito Loco Ay, maldita sea No, es que está cabrón No, 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 no Por casi Pierdo Pierdo esta ficha Déjame en paz Pinche Muñequito de nieve Mamón Ni había nada, ¿no? Todo güey Y ahí arriba Se sube por acá Oye, necesito 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 Un honguito Sí sé No sé cómo se consigue la última Pero Estoy buscando algo Para crecer Porque si no Bueno, vamos a agarrarla Ay, no Es la estrella La que se consigue Así Tengo que ayudar Al tot Que está hasta el fondo Ah, aquí está Mira la estrellita Ah, no es un hongo Entonces Es que necesito La madre Pero no Entonces Hay otra Debe de haber otro Debe de haber otro Otro ítem Pero yo creo que no ¿Cómo no va a haber? Tiene que haber otro Tiene que haber otro ítem ¿Dónde está? Ah, mira Aquí está Pero no sé Si sale estrella Sí, sí Está estrella Correle Voy, correle Ya está Ahora sí Vamos Chiquito Miado Desilusionado Pateado Pero del otro lado Creo que se ve algo Pero ya no lo va a ver Ok, bueno Por lo menos Aquí me hago el grandote Tenemos que irnos A seguir continuando Perfecto ¿Por qué? ¿Es este lado? No Pues creíste mal Pendejo Es este lado Güey ¿Qué había que hacer? ¿Qué había que hacer? Ay, loco Qué horror ¿Qué había que hacer? Creo que Hay alguien Unos de esos sapitos ¿No? Que hay que desvivir Creo No sé Lo bueno es que estoy cerca Hay que hacer ruido Ah, no Espérate Ya me acordé Es que cuando Cuando te acercas Desaparece Entonces tienes que agarrarlo Desde lejos Estoy todo menso Aquí hay otro Pero no sé Sí Ahí ya Supongo que sí ¿No? ¿Cómo pretenden que lo agarrara? ¿Con el boomerang? No me da un boomerang Bueno, miren Vamos a poner a cargar este Nada más que Es que si Si se necesita No sé si se puede jugar así Con estos dos Sí, sí se puede Bueno Pero es que Está muy Muy complicado Para mí Así Pero Vamos a ver Cómo Cómo jala Ah, espérense Tengo el Tengo un adaptador Sí, aquí está Perfecto Es un adaptador Que compré hace años De plástico Donde se ponen los Joy-Cons Individuales Para que haya mejor agarra Pues ya está Creo que Más cómodo Todavía Pero bueno Como ya agarres Ya lo voy No, pero, pero, pero Pero así no Y pues ya Todo De perlas Yo creí Que estaban fáciles Estos niveles No me acordaba De lo difícil que eran Y yo dije Nah, pues en media hora 40 minutos termino Llevo una hora 10 minutos De grabación Y ya me Ya me harté Ya estoy harto Pero ya Ya vamos a terminar Ah, pero todavía falta Agarrar la otra Banderilla No sé si voy a ir Ahorita de una vez La banderilla Que me faltó Pero necesitaría Necesitaría un tanuki Vamos a ver Si le puedo agarrarse Oh 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 Tienes que medir En donde pararte Para que Se Te vayas cayendo Con el Con la plataforma Y atinarle Pero no sé Donde pararme Yo creo que aquí Aquí O si Era así Me gusta este nivel Está coquetón De mis favoritos Pero así Vámonos con el Último nivel De este mundo Asqueroso Estoy Asqueado De este mundo Pero bueno Un poquito Más complejo Todavía Que todos Los demás Pero bueno Si se puede Si se puede hacer Esto es chiquito No de verdad Si está Si está Si está complejo Este Este nivel A ver Cómo lo paso Está en ciertas partes No en todas En ciertas partes Está complejo Por ejemplo Aquí que le tengo Que atinar A eso Pero más Más adelante Hay estrellas A las que tengo Que atinarles Así Y más complejo Todavía Porque Te ponen Un chingo De cosas Que tienes Que esquivar Pero Ok Aquí No 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 había nada Mencionar Que aquí Está A veces A veces Luego Bien A veces Luego Mal Está cabrón Subir Y más Ahorita No Así Necesito Me engañó Nada Wey Espérate No Su madre Pues ya es el último Creo que ya no hay más O no sé si atrás Hay más Creo que si hay otro Hay dos más Pero se me va el tiempo Es que Está más complejo Subir aquí Cuando me apendejo Más Y ahorita No me dio Pendeje Bueno Ya Pero si se pierde el tiempo Eso es lo que No me gusta Bueno Ya se vamos para acá La madre No hay por No Estaba al principio Por ahí Ya no hay por aquí De madre Se me va a ir algo Ah no Pero aquí hay más Tengo que apurarme Uy No No Es posible Es que si se me fue aquí Algo Bueno Lo agarre Lo agarre Lo agarre Híjole No había nada ahí Verdad Dime que no había No, no De hecho no había La última estrella Está más adelante Si Ya me acuerdo Donde está La última estrella Tengo que Ah no Ok Bueno Ya la agarre Independientemente Independientemente Si me caigo No Ya la agarre A ver Puedo satinarle A esto Es lo que Me cago Ah si Si le atino Ok No Pero el cabrón Está Es el que sigue Ese Ese es el cabrón Ah Perfect Bye No Siento que no No voy a poder llegar A la banderilla Pero bueno O si Siento que no Extra Pues ya Yo me voy Porque estoy Hasta la Mouser Si me tardé Bastante Creí que iba a ser Más cortito Pero bueno Este No me voy Sin invitarlos A que Si les gustó Evidentemente Regálenme su like Coméntenme Algún chisme Alguna mentada De madre Coméntenme Que hicieron Esa semana O que van a hacer Este fin de semana O que van a hacer El siguiente semana Algún chisme No sé Lo que me quieran contar Y si les gustó El contenido Si les gusta Este tipo de contenido Pues suscríbanse Y activen la campanita Para que no se pierdan Ninguna notificación Cada vez que subo Un video nuevo Vale Vamos a empezar Otra vez Ya a subir Normalmente Shorts Este me tomé Se está recuperando Se está recuperando Entonces eso ya me tiene Un poquito más Animado también Y por eso Es que decidí volver Entonces Pues nada Otras cositas También por ahí Que tengo Pero ya son Un poco más Más personales Este Pero bueno Pero bueno Vamos a empezar Otra vez A subir Shorts A lo desgraciado Así de 3 a 4 diarios Ya yo creo que Mañana empiezo Y este Y pues muchas gracias Muchas gracias Por sus comentarios Muchas gracias Por sus vistas Por sus likes Muchas gracias Por estar ahí Este Comentándome Y pues nada Aquí la dejamos Nos vemos En el siguiente Gameplay Del mundo Creo que es Champiñón Del Super Mario 3D World Yo soy Jarocho Y Nos vemos en la próxima Muchas gracias A todos